Hola mi gente, bienvenidos a Mines Hemos aparcado en este área de autocaravanas que está a poco más de media hora andando pero podemos coger un autobús que tenemos la parada aquí al lado son 15 euros al día, hay que coger un sobrecito, poner los datos, meter el dinero, meterlo en un buzón y luego rellenar un papel, un formulario y ponerlo en el cristal Este es el papel que hay que rellenar, está en alemán y en inglés y luego en el sobrecito ponemos el dinero y lo metemos aquí Esa es la parada de autobús y justo detrás el área, o sea que estamos al ladito y aquí todo digital, la información toda Vamos a coger el número 68 3 minutos para que venga el 68 Bueno, tocas cualquier cosa y te cambia ya la pantalla No se puede pagar al contado, solo carta Nos bajamos en esta parada, justo enfrente de esta iglesia roja Es la iglesia San Quintín Hemos llegado a la Markplatz Este es el centro neurálgico de la ciudad Al fondo, la impresionante Catedral Románica En el centro de la plaza, este monolito de arenisca que tiene unos 7 metros de altura y varios siglos de antigüedad Unas fachadas muy bonitas Con cafeterías y buen ambiente Vamos a pasar a ver la catedral, que es esta que es una enorme e imponente basílica de arenisca roja Aquí tenemos su maqueta Es uno de los más destacados ejemplos de arquitectura románica del mundo Es del siglo X y para su construcción se inspiraron en la iglesia de San Pedro de Roma Este lugar ha sufrido guerras, incendios por lo que ha tenido que ser reconstruida casi en su totalidad Una curiosidad de este templo y es que tiene dos altares A ambos lados está ese Y ese del fondo Toda la catedral está llena de monumentos funerarios de arzobispos que pasaron por aquí En la base de las ventanas están todos los arzobispos Hasta hoy día y los años que estuvieron de arzobispos Aquí se quedaron ya sin ventanas y empezaron a ponerlos en la línea de arriba El último en el año 2017 Y este es el claustro de la catedral Qué bonitos jardines Es como un nuevo diseño de jardín Plantas pequeñas, grandes Y todo lleno de flores Esa es la Liebfrauenplatz Es otra plaza muy bonita Aquí se forma mañana parte del mercado Y ahí al fondo el museo de Gutenberg En esta ciudad nació Gutenberg Famoso por inventar la imprenta en el siglo XV Y aquí tenemos un museo Esta columna está al lado de la catedral Y fue construida para la recaudación de fondos Para poder pagar los gastos derivados de la Primera Guerra Mundial Son como clavos o chinchetas En una columna de madera A un lado de la plaza tenemos esta fuente renacentista Que bonita toda esta línea de edificios elegantes Y llegamos al río Rim El caudal de este río es impresionante Un barquito para pasear por el Rim Grandes almacenes y calles peatonales Ahora la vuelta caminando, ¿no? Un paseíto Un paseíto de 35 minutos hasta llegar al área Una calle peatonal bastante larga Esta es la estación de Mainz Ese tiene hambre Tienes hambre Ya es hora de comer Uy, un bretzel lleno de semillas de girasol En Alemania hay tantas bicicletas Que los aparcamientos son de dos pisos Miren qué cantidad hay aquí Este lugar tiene poco más de 200.000 habitantes Hoy martes Mercado en la Markplatz Tenemos mercado en este lugar Los martes, viernes y sábado Mercado de fruta y verduras Y miren qué uvas más raras Estas que están aquí Son como alargadas Y estas son bien gruesas también Grandes Con el dedo Y recorre las dos plazas Esta Y la que tenemos más allá Llega hasta la Lipp Frauenplatz La playa de Mainz Vamos a ver cómo es la playa de este lugar Como no tienen playa Pues la crean Arena Para jugar al voleibol Hamacas Con vistas al ring Puerta del castillo Esto lo llaman Palacio Electoral Es uno de los edificios De estilo renacentista Más importantes de Alemania Es el Museo Central Romano Germánico Esta es la Iglesia Evangélica de Cristo De finales del siglo XIX Destaca su cúpula de cobre Y fue totalmente destruida En la Segunda Guerra Mundial Y vuelta a reconstruir Esa es la cúpula Es una iglesia redonda Miren la disposición De las sillas Alrededor Casi del altar Iglesia de San Pétar Esta es católica La diferencia de las iglesias católicas Con las protestantes Otra iglesia que resultó Totalmente destruida En los bombardeos Y vuelta a construir Las pinturas De las bóvedas Son Impresionantes Ese es El Landesmuseo O Museo del País Así quedó Tras los bombardeos Y decidieron dejarla Tal cual Está bien que dejen estas cosas Para el recuerdo Para que aprendamos Aunque nunca aprendemos En España también tienen Pero es un pueblo Belchite Tengo un vídeo Antiguo por ahí Donde se ve El destrozo De la guerra civil española Aquí fue Bautizado Gutenberg Hemos llegado a la plaza De Gutenberg Con una estatua De su persona Al fondo Es una enorme plaza En el centro de la ciudad Y con el teatro Al fondo Es una ciudad Con mucha vida Llena de terracitas De gente De tiendas ¿Qué te parece Este lugar? Como todos ¿No? Y unas vistas De la catedral Muy bonitas Desde aquí Esta es la vieja universidad En esta ciudad Está la sede De una de las universidades Más importantes De Alemania Detrás de la catedral La plaza Leichhof Miren que lugar Más pintoresco Con la catedral Al fondo Voy a ver Una preciosidad En esta esquina Qué bonito Estilo alemán De casas Con su madera Esta es La Agustina Strase Iglesia De las Agustinas Otra preciosidad De iglesia Vamos a comer En este lugar Ice Group Broil Tiene un pequeño Museo De cómo Se hacía La cerveza O se sigue Haciendo Te hech Anniose De sacres De calafita De i De i De i De De li De i De i De i De i De i Hay muchísimas tiendas en Alemania con este tipo de bocadillo, con muchísima variedad de panes y también dulces. Tanto para comérselos en el lugar, como para llevárselo por la calle. Vamos a ver los precios. Este sitio es bastante económico. Este bocadillo vale $4.40, ese dato un $3.90, estos $3.90, $2.80, $3.20 y ya digo que son bastante baratos para los precios que suele haber por aquí. Esta es la plaza Schiller. Aquí en esta ciudad se celebra uno de los carnavales más importantes de Alemania y esta fuente se hizo en conmemoración del carnaval en los años 60. Lleno de muñequitos que representan el carnaval. Esta es la iglesia San Esteban. Miren qué bonito color azul de las vidrieras. Y el órgano es espectacular, brillante, niquelado. Fíjense aquí la construcción del órgano. Miren cómo es, ahí transportando cada tubo y luego lo tienen que colocar uno a uno. Miren qué tamaño de tubo. Es un instrumento muy complicado y todas las iglesias alemanas tienen su órgano. Un incendio asoló este lugar en el año 42 y en el año 45 la guerra. Así acabó. Guttenberg inventó la imprenta allá por el año 1450. Así que ahora vamos a ver su museo que está justo detrás de este edificio. Está lleno de libros antiguos, los primeros libros impresos. Una hoja impresa y este es el molde. Este es uno de los museos más antiguos del mundo. Y ya saben, Guttenberg inventó la imprenta. Y aquí tenemos distintos modelos de imprenta desde que se inventó hasta hoy día, más o menos. Esta es una imprenta del año 1848. Aquí se ve la plantilla. Estos son modelos de imprenta del 1700. Una imprenta de Londres de 1814. Ya llevaba un mecanismo bastante complejo. En esta especie de habitación, es como una cámara acorazada, hay tres Biblias que imprimió Guttenberg. Lo que hizo Guttenberg fue inventar la imprenta moderna para vender libros a escala industrial. De hecho, la primera gran obra que se imprimió fue la Biblia. Ya los chinos, en el siglo XI, hacían sus impresiones con moldes de porcelana. Y los romanos, antes, con arcilla. Una imagen muy ilustrativa de cómo imprimían los chinos. Estos son impresiones chinas. Pues hasta aquí el vídeo de Mainz. Si les ha gustado, un like. Suscríbanse. Compartan. Y si quieren seguir con nosotros, aquí les dejamos estos dos vídeos. Chao. Chao. Gracias.